¡Suscríbete al canal! Es un arco de madera y le he estado dando ahí martillazos. Este se parece al que Klein solía usar, excepto que dispara un poco más lejos. Nada del otro mundo. Prueba la Alundra, te gustará. De hecho, creo que lo necesitarás. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? No, no estoy seguro. Arco de cazador. Nos lo vamos a equipar. Es el arma que menos daño hace del juego, por cierto. Hablemos con Jess. Que igual me convendría comprar unas hierbas. Hola. O un cántaro de vida obtención. ¿Cuánto cuestan estos? Hola, ¿cuánto me cobras? 500 guilders. Joder, que estafa. Que te den. Siento no poder ayudarte. O sea, estoy salvando al pueblo y me queréis cobrar. Si es que sois la hostia, ¿eh? Con tal de sacaros un dinero, no sabéis qué hacer. No me parece muy buena idea ir con el arco de momento, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue habiendo humo ahí. Sí, por esa chimeneada ahí arriba nos tendremos que colar en algún momento. Eh, pues vamos a ir con la espada. No me apetece ir con el arco. ¿A qué? Hacia abajo a la derecha, pero hacia abajo a la derecha. Ponía sureste, ¿verdad? Pueblo de Ainua y playa La pena es que no haya un mapa Porque si lo hubiese podía mirarlo Pero ponía sureste Y sureste es por aquí Pero por aquí... Por aquí no vamos a dar allá ¿Verdad? Por aquí damos a la mansión de Lars Y vamos al desierto O sea, me está yendo la cabeza Casa de ta... Ay, no, sí, sí, sí Voy bien, voy bien Voy bien, es hacia abajo Correctísimo Eh, hay algo que no puedo coger Se coge por el otro lado A ver si lo podemos agarrar ya Porque podría ser algo útil Míralos, ahí están Hemos llegado al pantano Con esos hombres lagarto Y los mocos estes Esto que son unas hierbas, ¿no? Ah, unos gills Vale, necesito 500 Así que venga, vete me dando Tendría que hacer en algún momento Un poquito de farmeo Estos son un poquito más fuertes Que los... Los ogros esos Un agujero en el suelo Cuidado Pues me tiro ¿Qué hay aquí? Guarida del reptil No me jodas que se entraba por aquí Bueno, es verdad que no mola Yo lo que veo es que aquí Si hay muchos enemigos Tal vez demasiados Veo demasiado moco yo por aquí Los cargo De tres en tres, ¿sabes? Es injusto Los mocos pueden ir por encima Del rollo este Pues venga A ver qué hay aquí Unas hierbas obtención Me vienen genial Porque no tengo nada para curarme Ahora mismo estoy seco No quise comprar Debería haberlo hecho Debería haber comprado ¿Y esto dónde me lleva? Me llevará afuera Supongo Ah, pues no ¿Y esto? Esto me cura Ah, pues ya hemos entrado por aquí La guarida del reptil Joder O eso parece Ese es el boss Y por aquí no podemos hacer nada Maravilloso Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué es este sitio? Por aquí sales después Vale, una vez haces la guarida Sales por aquí, obviamente O sea que Lo único que nos ha servido Es para coger una hierbas obtención Y nada más Que le den a los villagers Que me vendría bien Por lo de conseguir 500 Pero eso Lo que le den Me gustaría no hacer este episodio Tan largo como los otros Pero creo que va a estar complicado Vale, hay que darle a ese globo Mira, para esto sirve el arco Para darle a ese globo Y poder avanzar ¿Le he dado? Debería haberle dado ¿Hola? No, no vale así Anda Tónico de fuerza obtención Y abrió Y abrió Sí Cuidado que estos Quitan un cojón Espérate Dios, aguantan un golpe De la espada cargada Aún no nos habíamos encontrado Ningún enemigo Que no fuese un boss Que aguantase un golpe entero Bueno, vamos para adentro Carga Ya lo digo Me encantaría que fuese Un poquito breve Guarida del reptil Y ahora ya no podemos volver ¿Qué te parece? Vale, obviamente hay que venir por aquí ¿Por este lado hay algo? Sí, por allá hay camino ¡Uepa! Cosa que no podemos coger Vale Obviamente hay que venir por aquí No voy a ir de momento a eso Porque no sé si es por ahí Ajá Y vamos hacia allá Podría bajar Y coger eso de ahí abajo Madre mía Oh, uno murió de un golpe Extraño Como poco Venga, atácame Ni qué Vale, parece que por aquí De momento no es Está cerrada ¡No jodas! Vale, pues hay que ir Por allí Por donde estaba El ascensor Es el transportador Vale Vale, hay varios Supongo que hay que ir subiendo Y yo que sé cuál es el siguiente Ajá Bien Y ahora subir a este Vale Y supongo que eso es la llave Ese cofre que hay ahí Venga, arrímate Sé que te gusta ¿Es la llave? No, son unas hierbas Obtención Bueno, nos viene bien Necesitamos cosas de esas Para enfrentarnos a Alvos Eso abrió la puerta Fijo A ver qué más hay por aquí Creo que podría subir ahí Con esto Creo que llevo demasiado Sí Entonces Volveré Para subir en ese de ahí Este es el mediano, ¿no? Pues el pequeño No, es el mediano Oh, tío Pensé que llegaba A ver si viene Buah, tú espérate ahora Para que volvamos a coincidir No sé si ahí hubiese podido saltar La verdad ¿Ahora? Eh, culicua Bien Ignoramos eso Y a ver He tardado demasiado Y podía haber esperado Es que me cago en... Tío, qué indécil soy Voy a hacer un pequeño corte aquí Mientras llego a ese sitio Es que no quiero que el episodio Saga excesivamente largo Bien, ya llegué Y ahora estos se convertían, ¿verdad? ¿O no? Ah Vamos a venir primero por aquí A ver Tras ¿What? ¿No es así? ¿Es con la maza? Que yo sepas con esto Ah Hostia, qué raro No sé por qué la primera no lo destruyó Ah, vale La espada Me suena este sitio Bueno, al menos hemos abierto por aquí Por ahí es donde se sale por el otro lado Por donde entré al principio Que no era por ahí Hostias Ya habéis visto Una hostia me quita tres Bueno, no es que sea mucho Tampoco Lo que pasa es que estos cabrones Se mueven bastante Creo que me los tengo que cargar Tiene pinta Hostia, ahí se pueden cubrir de esto No me jodas Si consigues darle los dos golpes Lo revientas Ah, pues no No era necesario Matarlos a todos En transformarlos Hostias No me jodas Guau, es que saber cuántos golpes de espada Hay que darle Mierda Toma ya ¿Te ha gustado? No huyas Perraco Nada, me han abierto aquella puerta Y por ahí no puedo ir Hostia, que es el transporte más rancio, ¿no? Hostia, me dio eso Eso sí que ha sido rancio Bien, tenemos que venir por aquí Y coger esta piedra Venir por este lado Tal vez usar la piedra aquí A ver Si no, tiene pinta de que llegas normal Sin necesidad de piedra Hasta este sitio en concreto De hecho, puedes venir incluso nadando Hay que tener la piedra aquí Tengo que llegar ¡Venga! Ahí estamos Vale, sin fallo Entonces, ahora venimos por aquí Aquí y aquí Tiramos la piedra aquí arriba Y desde aquí hay que llegar ¡Allí! Creo que hay que pegarla más, la piedra Esquivamos los... Cosos esos Los pinchos Entonces la vamos a intentar pegar Más Ahí está Y llegamos Con esto, seguramente la escalera Que estaba ya medio destruida Pues ahora ya se puede ir por ella Está pintando a picar la oreja Y no me puedo rascar O sí A tomar por culo Aquí está Bien, ya podemos continuar Recuerdo que tenemos la puerta del otro lado aún cerrada No sé si me dieron la llave Creo que sí, ¿verdad? Me dieron la llave Pero no Hostia, es que el cabrón saltó ¡Hostia, la lanza! ¡Estos son más cabrones! Bueno, pues venimos aquí Le damos a la palanca Ya ves tú No sé qué puertas abrió Bueno, supongo que lo único que hay Que os den a todos Cabrones ¡Oy, cómo me pica la oreja! ¡Jolín! Que me hagan cambiar de arma ¡Pero sube! ¿Habéis que darle solo a la de arriba? Ahí estamos Y aquí solo hay que darle a la de arriba Y ahí está Y ahora va a haber que matar aquí a tres bichos ¿Verdad? Porque por aquí no hay camino ni nada Sí, hay que matarlo ¡Wow! Y unos escupen ¡Moco! ¡Me encanta! ¡Me muero! Vamos a usar el tónico de fuerza ¡Me cago en! Al menos me han dado vida ¡Ahí! Se cubren ¡Me cago en! ¡Toma, ostión! Vale, que me está saliendo más Me parece fantástico Lo bueno es que hay vida ahí Eso ha sido muy, muy gratuito Supongo que tienen un fin Habrá que matar unos cuantos Y pasará algo Como veis Estos son un poquito más complicados Que los ogros de... O orcos O de lo que vimos normalmente ¡Dame aquí! ¡Cabrones! ¡Espérate! Tal cual Es que hay que cargarse las estatuas Si no, se nos paran de salir ¡Me cago en mi vida! Y yo ahí pegándome Vale, ya está Y ahora... Vale, se abre la puerta esta ¡Me cago en! Bien Ah, mira, podemos... No, no podemos nada Pensé que aquel era otro camino Para meterse para ese lateral Pero no A ver, aquí habrá unas hierbas Supongo Podría haber un tónico de obtención He usado el tónico Porque lo tenemos En el otro lado de la entrada Donde hice el corte Allí había un tónico A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Déjame investigar Yo creo que no llegas, ¿eh? Me cago en ti Me cago en ti A cargarme las estatuas De mierda Que no salgan más Igual aparece algo ahora Al cargar de los bichos Los voy a matar por si acaso Me cago en ti Duran más de... Tres golpes duran Llega bien Bueno, este es de los que escupe Hay que tener cuidado Porque el moco ahí aún te da No sale nada Pues yo creo Ah, bueno, sí, sí, sí Yo creo que sí Que llegas Vale ¿Qué aquí la llave para abrir lo otro? Madre mía Pues hemos venido hasta aquí Para que nos den una llave Para ir ahora a dar toda la puta vuelta Para atrás Bueno Pues si hay que volver Se vuelve Pensé que me iba a dar Pensé que por aquí habría camino Pero no De esos pasamos Y podemos coger el tónico también Lo cual es fantástico Sudamos de todo esto Que no me den Intentamos evitarlo Perfecto Porque no me sobra la vida Básicamente ¿Por qué voy siempre bajo mínimos? Aún no me he muerto Pero voy bastante bajo mínimos Madre mía El lag Estoy rompiendo las hierbas Por si me sale vida Ahí, ahí En ese cofre hay un tónico Por eso usé el tónico Básicamente No, no me lo lleves equipado Lleva la bomba Bien, y ahora que hemos pasado de eso Había que venir por arriba Había que venir por arriba Joder, macho Y creo que había que montarse en ese además ¿Verdad? Pues no hacía falta No, no hacía falta Vale, guay Vida Y nos viene muy bien Son cuatro de vida Cada uno de los pequeñitos Nos da dos Venimos rápido Raúdos y veloces Y abrimos la puerta Tanto rollo para poder pasar por aquí Pasamos de esos Ábreme la puerta Por fa, please Bajaremos a por eso ¿Qué puede ser? Vamos a bajar ¿Qué es? ¿Cuál disminus? Joder, otro tónico No me jodas Así hubiese preferido la hierba Puedo subir desde aquí Perfecto Gills Esto es demasiado fácil de conseguir Esto tiene que ser gills No, una hierba Ah, mira Y de ahí es de donde De donde estaba antes Vale, ok Dame gills Que necesito 500 Y aquí pasamos De todos estos Como de la mierda Vale, esto será que unos Se podían romper Y otros no Entonces hay que ir avanzando Este se nos rompe Por aquí sí Y aquí no Y sí Y por aquí también Quieren ser por aquí abajo Y ahora sí ya, ¿verdad? Bueno Como si lo conociese Y ahora es este, ¿no? Pues no, no es por aquí Es este Bien Cambiamos de arma Y... No, ahí no llegas Es imposible que llegues ¿Para qué cambias? ¿Para qué habré cambiado de arma? Entonces ahora por dónde vamos ¿En serio, tío? ¿Ya? Bueno O sea que sí Que tienes que llegar Desde aquí hasta ahí Uff Pues es No creo que haya salto Más justo que ese Mekawing Toma, hostiablo Más por culo las Mierda Más por culo la estatua Esa ¿Dónde hay otra? Estos no se cubren Los que escupen Así que les podéis hacer Se les puede hacer focus Mekawing Se les puede hacer focus Ah, bien Ya se abrió De momento lo bueno Es que no nos ha parecido Un puzzle Hostias De momento no nos ha parecido Un puzzle demasiado complejo Por no decir ninguno Está siendo muy fácil Ahora es cuando No hay que hacer esto Sí, yo creo que sí Hay que hacer esto Mira, ahí tenemos 15 guilds Para coger Tal cual Guau Puzzles Pues creo que estamos Llegando al final Porque ya tenemos Ahí lo de guardar Ahí Cogiendo guilders No hay más camino Que ese, ¿no? Sí, sí que hay Ah Pues vamos a entrar En este primero Ya que lo tenemos aquí Ahora es cuando me saca fuera Y tengo que volver A hacer todo el camino O cuando no es por aquí Vale, cuando matemos al boss Vendremos todo por aquí Tal vez No lo sé Vale, pues obviamente Es por aquí arriba 400 Necesito 100 guilders más Para coger lo otro Caguen Eso ha sido lag, ¿eh? Teniendo lag Y bastante, además A ver si le doy Si le diese con el especial Lo mataba ya Bueno, está un golpe Ahora A ver, que es esa Claro, no es de yo Pero... Como veis Fueron bastante originales Con el juego Te meten un montón De puzles Y cosas así Zonas de estas O sea, con diferentes mecánicas Tienes que hacer un montón de mecánicas en este juego ¿Aquí qué hay? ¿Otras hierbas? Jolín, con los tónicos, la virgen Llevas demasiado para mantener un tónico de fuerza Sudo esto No me hace falta, ¿verdad? Bien Vale, hay que abrir eso Y para abrir eso hay que venir por aquí Era visto Era visto que te ibas a poner en el medio Ah, mira, aquí está ahí el objeto Y ahora hay que pelar contra ellos Toma, hostiazo Problemas Bueno, estos creo que se matan con arco Porque ya veis, se echan para atrás Y ahora por encima me he metido en el puente Bien, ahí le he dado Me he metido en el puente Y no os podía esquivar bien las flechas Las lanzas, bueno Tienes lanzas Vale, ahora Ahora que está ahí encerrado Pues ahora que está encerrado no consigo nada Porque se cubre el cabrón Vale Una vez le enganchas una vez Hostia, que son... hay dos Puedo ir alguien de valiente y activarlos todos Se van a cagar Mierda, coño, dejarme pasar Que os activo a todos a la vez No os tengo miedo Entonces yo ahora vengo Y me los cargo a prácticamente todos Como un puto plato Ya solo quedan dos Pero no escapes Y estoy full de vida, además Vale, ¿y qué he conseguido haciendo esto? Nada, porque hay que activar estos dos también, ¿verdad? Ah, pues no Coño Vale, puedo venir por aquí arriba Es por aquí Hay otro puente Cantado de vida obtención Vale, 19 Ya casi vamos a llenar nuestra segunda barra Creo que el máximo son 50 de vida Así que bueno Ya os podéis hacer una idea por el porcentaje O sea, la vida que tengo El porcentaje de juego que llevamos Más bien poco Bien Y ese botón tal vez abra la otra puerta Y como llegamos a él Pues con esto Joder con el lag Bien Ahora que el otro lado no hay Ahí estamos Hay que subir desde esta allí Desde aquí Así ¿Y qué conseguimos? No lo sé Porque ahora hay que hacer este también No, esta no se abre Ah Oh 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 Bien, abrimos la puerta Eh, hay varias puertas por las que hay No sé ¿Cuál es la que abrí? Vale, por ahí es por donde se sale Creo que activé eso Que eso era para volver para atrás Recogiendo los gills Ah, creo que abrí esta puerta Que es ¿Por dónde vine? O sea, al otro lado Donde dije que ahí habría que hacer Todo este camino para una llave Madre mía Que lag Aquí hay algo Vale, por favor Va a activar a todos estos Y ahora va a ver que luchar Buen hombre No me vendría mal tener el poder mágico Toma, le he dado Toda la napia A esos dos también les he dado Mierda Vale, ahí me he cargado a otro Otro fuera Otro fuera Al menos Solo hay dos de espadas A ver Ahí estamos Hostia, no lo he matado ¿Me cago en? Bueno, ahora le dio Al menos Es lo que da este Para tomar por ti Vale ¿Y qué conseguí? Bueno, dándole a este botón Conseguí algo ¿El qué? No lo sé Tal vez abrir la puerta de abajo Sudemos de eso ¿Consiguié abrir esta? Sí, consigué abrir esto Creo Sí Sudamos de esto ¿Por qué? No, no podemos Vale Pues los hemos activado todos Para ver No pasa nada Poder que la Espero que vosotros También lo notáis No, hay que evitarlo No, dejamos la vida No, no le digo En serio Vale Nos cargamos a dos Easy Me cago en Estamos muy Al borde de morir Muy al borde de morir Vamos a usar un tónico Que hay muchos por ahí sueltos Seguro que de camino Encuentro otro Me encantaría tener maná Para tirar más skills Como la otra Bien vida Venga Dame Otro Puerta abierta Vale Vale, hay que matarlos Para que se active aquello Eh, ¿de dónde salió el otro? Fue de aquí, ¿no? Sí, sí Va de aquí Vale Lo que no sé es dónde salieron los otros De aquí, ¿no? Vale De aquí Y me queda Una estatua más Me encanta que atraviesen Las murallas esas Salta, salta Salta ahí Salta Que es su punto débil El saltar La cual es la estatua que queda Nada, no queda ninguna Vale, pues de aquí De aquí a aquí Y de aquí a allí Se está haciendo largo esto, ¿eh? Parece que no Pero ya vemos llevar Ya sobre el tiempo O no Ahora pinchos Prepárate Y eso se acaba, ¿no? Porque si no Esto sería demasiado fácil O no, ¿sabes? Me cago en Tal vez con esto O no Con esto, tal vez Vale Evita los reptiles gemelos No me da la gana Que es el boss final Reptiles gemelos ¡Guau! Vale, por aquí hay que pasar por el medio Porque no hay otra opción ¿Y por aquí? Ah, vale Por el borde No me gusta ir con la maza Pero nada, ¿eh? Ah, bueno Luego la mejorábamos La maza también Me acuerdo Luego tenía también un poder Como la espada Joder Y aunque el poder Era una chorrada Porque la empezaba a girar Sobre sí mismo Y no tenía una mierda de alcance Pues bueno Estaba bien Era divertido Vale, hemos hecho esto Ahora serán todos enemigos Ahí arriba, ¿no? Todos esos serán enemigos O no ¿No podía ser un tónico de fuerza? Nos vamos Anda, mira Y son los... Estes Gemelos Menudo lag Y gracias que me he podido curar un poco Vale, es esto Vale, ahora podemos pasar por ahí ¿Para qué? No lo sé Pero vamos a ir Si esto me deja Oh, hay que destruirlo ¿Algo? Me quedo un poco... Ah... No Igual... Ah, no sé si necesitamos El objeto de turno Que se saca aquí, ¿eh? Ahí está, coño Buah, pues qué malo Ahora tengo que volver Porque me lo he cargado Tendré que volver a por el otro, ¿no? Que me viene la vida Así que tal vez haya que volver aquí Mierda No es por aquí Me voy a comer una hostia Bueno, me da igual Es que no me esperaba que había que romperlo esto con una bomba No sé si me va a hacer volver para... Ah, ya no están Vale, perfecto Esto me cura Oh, guay Podrías haberme curado la magia también Y aquí Madre mía A ver Ahí está Se sale ese Bueno, ahí me puedo curar Así que tampoco Ni tanto ¿En serio? ¿Y ahora cuál es? Hombre, sí Es un poquito fácil Con el coso ese Vale, ya podemos irnos de acá Venga, atácame Y te esquivamos No puedo volver atrás Así Apareció en una gran grieta Son bombas Así que sí Le tiro dos, por si acaso O incluso tres La afectó Porque hizo el efecto y tal Supongo que habrá que tirar varias Y será la de tres ¿Verdad? Como siempre Siempre es a la de tres Tiene una gran grieta Y siempre me dice lo mismo Es a la de cuatro Por fuera de cuatro Me ha caído encima La piedra Vale ¿Y si paso de ellos Y entro? ¿Puedo? O son demasiado Son un poco Son unos cuantos Mierda Por encima estoy con esto Son unos cuantos Sí Unos cuantos Demasiados Voy a intentar ir Voy a sudar de todos He cogido la vida Y ahora me voy No, no puedes Hay que matarlo Pena no tener la magia Porque la tiraba Obviamente Hay muchos que ya deberían Estar a un toque Porque les he dado Con mi especial Ese muerto Ese muerto En vida Ey, que no se movió Pensé que iba a saltar Por eso me he acercado Para coño Wow ¿Y esto qué va a ser? ¿Una llave? ¿Y si os digo que no tengo Ni puta idea De dónde va esta llave? Pues que zorra ¿Dónde va esta llave? Este como no lo he matado Ahora tengo que pasar Limpiándolo Que me muero Menos mal que aquí me curo No sé dónde va esta llave Se ha restaurado La fuerza física Evita los retiles gemelos Por aquí No había ¿Verdad? O sea Hacia la heredal Creo que no había De llave ¿Qué? Os juro que no tengo Ni puta idea De dónde va esta llave Sentido común Me dice que hay que Volver para atrás Pero igual no ¿Dónde va esta llave? ¿Dónde va esta llave? Hace muchísimo Que no saltamos El costo de guardar ¿Verdad? Creo que no es por aquí Por aquí fuimos Y fue cuando le dimos a ese botón Y por aquí Está esto Que nos sirve para venir Y guardar ¿Verdad? Corre aquí Podría entrar Voy a entrar a A hacer el poder mágico Así que me gusta Me quedan solo 30 guilds Bueno 29 Para tener suficiente Para lo otro Ahora 28 Aquí había una puerta ¿Verdad? ¿Era aquí? ¿No? Es que no lo sé No sé dónde va esta llave Que he cogido Como mola esto Y aún con ese lag He podido pasar por encima Como si nada No sé dónde va Tío Mira aquí hay un tónico Lo puedo coger ya Es que yo creo que aquí había una puerta Ahora mismo creo que era Esta Toma Era aquí Acerté Joder Pues qué suerte No me lo esperaba Vale Perfecto Vale Ahora ya es vos Ahora sí nos enfrentamos al vos ¿Verdad? Correcto Tenemos el poder ¿Verdad? Eh Eh Que entra El que entra como un tonto En el lugar sagrado Recogerá el dolor De un millón de almas Sufidas Joder Ah vale Vamos tío Nos gusta Nos gusta Y me le doy No sé No me los puedo cargar ¿Verdad? Las estatuas No Está Había 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 En esta En esta partida Que sí Pero no Venga Acércate aquí Bichejo No está haciendo nada Aquí lo peligroso Otra vez es que vaya Con los bichitos Porque él Más bien poquito No me está haciendo nada Esos bichitos Me han de dar vida Cada vez que los mate Tal vez no debería haber gastado Epa No debería haber gastado Mi poder tan pronto Podría haberlo usado Para limpiar Matar a todos los bichejos Me acabo de atascar Y ahí Sacar A lo mejor Un poquito de vida No es que no tiene ningún sentido Matar a los pequeños Porque van a seguir saliendo O eso creo Igual hay que matar Un número Bueno Pero eso Eso nos precifica a todos Así que tampoco Tampoco es que sea muy la hostia Para Para él Para ellos Si a ellos No le especificas el salto Ahora algo así Y ya está Se acaba de curar ¿Verdad? Está quieto No sé cuántos habrá curado ahí Esto no tiene sentido No tiene Y creo que no me Hostia Me ha metido un cojón Vale Voy a tener que saltar Aunque parece que ahora Solo hay tres enemigos No estaba al otro lado Tengo que tener cuidado Que no me dea Porque si me toca el grande Me hace bastante daño Hostia Ahí lo tenía en las narices Estaba queriendo curar No se lo permitimos Ahí está Estamos a ocho A siete guilds De poder comprar el cántaro de vida Y tener veinte Wow Derrota Reptilicus Maximus Wow Y aquí Y bien hemos venido aquí A joderles la vida Los lagartos Porque nos lo dijo Yes Solo por eso A lo mejor ellos estaban aquí Pacíficamente Y hemos venido a joderles la vida Somos unos asesinos Me dará alguna recompensa ¿No? Matarte Bueno Me han dado un cántaro de vida antes Algo me darás ¿No? Dame un cofrecito ahí Veo que ya todo está muy claro Eres el libertador Alundra Ay Que de casualidad Aquí había otro de estos guardianes ¿Quién lo diría? A veces de color rojo O naranja O yo que sé Es ciertamente difícil Encontrar a alguien Con una fuerza interior Y una determinación Tan grande como la tuya Si estás decidido A luchar contra la muerte Quizás también puedas Retar el mismísimo Melzas Escucha mis palabras Oh, se llama Jeal Jeal Libertador Me conocen como Jeal También soy uno De los siete guardianes Era forjador de metales Que trataba de comprender Los misterios de la vida Para detener el mal presente En el reino de los mortales He sacrificado mi forma humana Y desaparecido en el tiempo Incluso se me ha ocurrido Pensar en confiar En la luz de tu alma Para salvar hasta Esta hastiada tierra Sin embargo Debes pensar Que para vencer a Melzas Se pone en peligro El fin de la propia realidad Si puedes con ello Adelante Si, hombre Yo puedo con todo Pero dame cositas Dame algo ¿No me das nada? ¿En serio? Bueno, estaba aquí arriba Lo que te daban Veamos Pergamino de fuego Obtención Putos pros Los putos amos Oh, que cojones Ah, vale Es el otro emblema Emblema zapiro Obtención Pensando que mierda es esto Y si cogemos los emblemas Y los vendemos Yo creo que podemos sacar Bastante pasta Y que le den a Inoa ¿Sabéis? A Inoa Que le den por el culo Entonces ahora nos podemos largar Tomad por culo Nos vamos Se ha establecido toda la fuerza física Y ahora lo que tenemos que hacer Como siempre Es volver al pueblo A ver que nos cuentan Supongo que Como en estos episodios he hecho Ya apareceré directamente allí Ya tendré los guilds necesarios Para comprar el Cántaro de vida De hecho ya estoy matando a estos Para ver si me lo sueltan Es un punto de dinero, cabrones Estos no dan nada, parece Y bueno gente Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Podéis darle like si es Nos vemos en el siguiente episodio De Alundra Hasta luego